El Volkswagen ID.4 es un crossover 100% eléctrico del segmento C. Se caracteriza por contar con una amplia autonomía eléctrica superior a los 500 kilómetros y emplear la plataforma modular MEB del grupo Volkswagen, en la que el grupo automovilístico alemán ha invertido 6.000 millones de euros y que comparte con otros vehículos eléctricos del gigante Teutón. Se trata, por lo tanto, de uno de los vehículos clave en la estrategia eléctrica de Volkswagen. En esta ocasión hemos probado la versión PRO, que presenta una batería de 77 kWh y ofrece una potencia de 175 kWh. La gama ofrece otras motorizaciones, por debajo una de 148 kWh y una autonomía de 346 kilómetros y por encima 204 y 299 kWh de potencia, con autonomías que alcanza los 522 kWh. El diseño interior del Volkswagen ID.4 es casi idéntico al del ID.3. Hablamos de un interior sencillo de líneas, con cuadros de instrumentos digital y un salpicadero presidido por una pantalla central de 10 o 12 pulgadas, sin apenas botones, con control gestual y control por voz intuitivo, que se puede invocar diciendo Hola ID. El selector del cambio no se sitúa entre los ocupantes de las plazas delanteras, sino que se ubica a la derecha del cuadro de instrumentos. Además, también puede contar con un GEDAT Display que proyecta la información en el cristal con funciones de realidad aumentada que nos ayudan, por ejemplo, a seguir correctamente las direcciones del navegador. El espacio a bordo es más que bueno, gracias en parte al uso de la plataforma MEB, que posibilita ubicar los elementos mecánicos en los extremos, facilitando así la creación de un espacio para pasajeros y carga muy generoso. El maletero, de hecho, cubica 543 litros, una cifra más que buena. Todo el sistema de luces del coche es mediante LED. El alumbrado cambia según la versión. Lo hay de tipo matricial en los faros para generar haces adaptativos a las condiciones del tráfico y de energía, y con una disposición particular en los pilotos, de manera que genere efecto tridimensional. Bajo el parabrisas hay una tira luminosa llamada ID light, que cambia de color los tramos y la frecuencia con que se ilumina para, además de servir como decoración, proporcionar al conductor información que indica las direcciones de navegación, señalar el estado de carga de la batería o advertir ante situaciones de peligro. El AD4 cuenta con asistentes a la conducción que le dotan del nivel 2 de autonomía en la conducción. Para evitar que el conductor suelte el volante y deje el gobierno en manos de los asistentes, éste tiene la superficie capacitiva. Algunos de los asistentes son, por ejemplo, el programador de velocidad activo, asistente de mantenimiento de carril con aviso de abandono involuntario y detección de obstáculos con frenada de emergencia.